Bariloche viene como hace tiempo, llevando los casos bastante bien, con casos parejos en cantidad de pacientes. Hay una tendencia a estabilizarse, pero es un número todavía igual alto. Y bueno, trabajando todos los días para tratar de contener los focos de brote que se generan y esperando que en algún momento esto baje. Sí, sobre todo porque hace poquito fue el Día de la Madre y esto lo vamos a saber en unos días y si hay mucha repercusión, mucha subida de casos. Sí, uno teme por estos días porque uno tiende a juntarse o a ver a su familia y uno obviamente le preocupa, pero ya no es solamente un día de la madre, sino que la gente está tratando de recobrar la normalidad, entre comillas, de la vida y bueno, como todos decimos siempre, que hay que hacerlo con todos los cuidados para no generar contagios. Pero bueno, nada, es una línea muy delgada en que uno se puede ir para un lado o para el otro. Doctor, y hablando de todo esto, ¿cómo está San Carlos Bariloche en disponibilidad de camas? Respecto a toda la pandemia, en este momento estamos un poquito más comprimidos en capacidad de camas, desde hace unos 4 días aproximadamente la ocupación en las camas de terapia intensiva y unidad de cuidados intermedios y camas frías, lo que le decimos para pacientes COVID, está con una alta tasa de ocupación. Así que igual tenemos todavía capacidad de respuesta, pero bueno, lógicamente empezamos a prender las luces en cuanto a alertas, ¿no? Lo que está sucediendo es algo que ya se sabe, que cuando vos tenés muchos pacientes COVID ventilados con asistencia respiratoria mecánica, se hace un cuello de botella porque los pacientes COVID promedio están entre 17 y 20 días con el tubo colocado, intubados, sedados. Entonces ahí es donde se traban las camas, digamos, para poder internar a otros pacientes. Así que en este momento estamos en ese periodo. Pero bueno, todavía Bariloche ha tenido la suerte de prever todas estas situaciones y todavía tenemos capacidad de respuesta. ¿Cuántas camas libres quedan? Mirá, al día de ayer teníamos solamente 4 camas. A ver, es lo que yo siempre les cuento. Bariloche tiene más capacidad de ventilar. El tema es que esas camas hoy están ocupadas por otros pacientes, que no están ventilados. En el caso de requerirse, podría ser movimientos de pacientes para poder ventilarlos. Entonces hablamos de las reales, de las que están, las que están ya para ventilar. Ayer había 4 camas en todo Bariloche.